De loco, escribiendo, di que oye eso, una vaina que yo abro el flow de notas y de desaparecer con automático Ya Ya Estoy esperándolo mucho Hablamos ahora Oye, atento al movimiento paralelo Para esa pregunta que por qué a los fokers no me sube La madre espera que uno se caiga para subir a uno Dije que uno tiene un estrellón o que uno que se yo que Ahí están subiendo a uno, dije Le di la orden a mi vaina de distribución Que todo en cierto video que hay que tuve la ley o que digan Roche RD En tuve la Roche y que lo borren todo y ahí no puede quedar nadie ahí este mes Nada No pueden venirme y me dije que es Roche y que se yo que Que fue lo que tú me dices, dije Igual sigue como Pilato, tirando la piedra y encondiendo la mano Eh O tú quieres que te dejes más caro otra vez Tú sabes, compadre Suéltame en banda a mí, mi dos Porque yo no salgo contigo, mi hermano Suéltame en banda a mí Para que esté claro Yo no salgo con ustedes Yo soy la para rapeando ¿Entiendes? Y cada quien es duro en lo de él Todo es duro en lo tuyo Yo soy duro Tú no tenías que hacer a conmigo Cada quien te pone a hacer a conmigo Dime Eso es la misma gente que tú lo ves Hablándole a la uno de problemas el día entero Y problemas, y problemas, y problemas Y desde que tú lo empaquetas Una querella Cien querellas Dos mil querellas Y ahí está Roche en el felicidad Dando, dando, dando Suéltame en banda con eso Yo estoy cansado de eso De gente que me juchan Y cuando lo empaqueto Mil querellas Mil querellas Va a seguir No salen a la calle De ninguna forma Y el día que uno se lo topa Que lo empaquetas Mil querellas Tígueres de qué Lo más pegado Tígueres de qué Para que esté claro Tígueres de qué Hablamos ahora No sabes tú Candeliel El que la prende Número uno Número dos Número tres Güey Me tiraron en un equipo Y me han cogido 100 mil views Borra el disco Y suba lo de nuevo Sa No sé Y él evita Cuando yo me no love me Ya mi hermano Busco otras cosas que hacer Únete La industria El movimiento paralelo La industria Roche RD La industria Te quiero El movimiento paralelo La industria La nadie La que pega Oite Hay un grupito Que yo no entiendo Parece como que No entiendo Que es lo que pasa Se fue Le fue la bulla Totalmente Si viene a repetir Otro disco Síguese lo mismo Oite Los precios Subieron a la discoteca Si me viste En la camioneta Rodando Es atrás De la feria Que ando Oite El mejor del planeta Me pusieron ese apodo Etiquéteme el disco Por todos lados Súbanlo en todos lados Eso es lo que hay Te quiero Muera Que la choque Guau nena Y el disco nuevo Ahora que se llama Tigre De que Oite Traicionera Come Zoom El movimiento paralelo El movimiento paralelo No se llene Valor 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 Hombre valor En el colmado Si no hay Subirlo para Y es para que te claro Para Tigre y para Igual Que yo no estoy En esa En esa psicopatada Ya Automático Yo cobro hoy Y el vulcaro Ni ha pagado Ni nada Ni a Sara Ni lo ha llamado Ni nada Siempre le tienen Una cotorra A uno Acércate Que tiene una Muña mía Grande Restituyo Oite Me tienes desencantado Ya En verdad Tú has trabajado Demasiado bacano Pero ya tú me tienes Desencantado Porque tú ves que yo soy El mejor Y tú quieres Que alguna gente Se peguen a la mala Y de todo Que pague en los cuartos Para grabar con Roche O que siga la página El movimiento paralelo Hasta que yo lo vea Y Wow Pero un aguacerazo Que está cayendo Está loco Peluche El pago Y Y Allá Si tú estás contando Que tú te ibas a poner Número uno En tendencia No olvídate de eso Ya olvídense De esa baila Ya olvídense de Eso Oite No Desactiva esa bomba Y que de la tendencia Que tú vas a celebrar esto No Usted eso es Del tren para abajo Cuando yo lo quiera Tumbarme yo mismo ¿Entiendes? Pero ya ustedes No vuelven a ver eso Ni que no me lo juro No No Por ahora no Cuando yo me quille Y me vaya para el campo Antes voy a ser chico ¿Entiendes? Pero mientras yo esté en esto Rapeando Nadie va a escuchar Sus disparates de música No No Tú estás loco Y es fácil ¿Le pones a yo tigre de qué? ¿Te quiero en este tema? No Guau nena Que la choque Los discos de ustedes parecen vainas ¿Eh? Animaciones Ok Ok Ponganle un outro Un intro Para que entre los bailarines Pone los discos de ustedes Ok El artista ahora Ahí llego yo Un intro para la fiesta Los bailarines Muy duro Muy duro Porque en verdad Yo mismo fundo con ellos Me la suben Malo es cuando ustedes quieren compararse con una baila como yo Ahí es que se daña la película Todo iba bien en la película Muy bien el protagonista La novia del protagonista Y todo Todo Hasta que llegan a compararse conmigo Ahí se acabó la película Una vez quítamela Otorra Segundo Ya tú sabes Ramón abusador Ya tú sabes Esto nada más se ve en Netflix Rompe Te acabo la tigre Caliente Esto nada más se ve en Netflix ¿Este? Y en la vida mía Por eso no hay Pongo ahí la vaina No no fue la luz No hay Se fue la luz compay Se fue la luz Se fue la luz Se fue la luz Se fue la luz El mejor del planeta compay Para que esté claro Déjame en modo tranquilo Estaba intentando Estaba intentando Del Al pillado No, porque ya la luz llegó El inventor es que es pesañón Tú sabes que está lloviendo Pero hay que periguarse el inventor también Ya que tú lo pronoticas Ya tú sabes, vamos a dar el automón, es un automático Es un automático Un día que voy a ir a un baño policial Pero pileta de agua que está cayendo Y es verdad que ese caballo hoy me la pega Uy, peluche panda, negro entero Díganle de qué, ey, ey, allá Siga la página, el movimiento paralelo Oren todos los días O sea, no quiero decir que yo no tenga día que no falte Pero oren todos los días que te cueste Número uno fijo que se va a quedar cerrada ahí Ya el año entero Tú me entiendes, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Eso es cuando yo me tumbo de ahí Tú te quiero, no se lo vas a ir ahí Yo me tumbo de tus balas Qué bobo que hay, para que esté claro Bobo Babur Yo lo hecha, te quiero Por la nación mía Eso es cuando yo me tumbo de ahí No te quiero perder Oye, babaya Babaya Eso es lo que se llama un swing Un swing Y ahora por el medio ¡Ja! Tiene como 300 entrevistas Yo no he ido una sola entrevista Hablando, mía No lo he ido Yo creo que tú vas a estar pesado Con gasolina, nada más yendo de cabina en cabina Tío Para que me pregunten Y que entonces usted seguro en esto ¿Usted es el carro del suyo que usted tiene? No Usted no me hable de eso Vamos a hablar del sistema mío que tengo en la industria controlada de la música Muy bien ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ur! Hay que ser cuidado Este, bomba, sin bomba, hasta que la chompe Bobo nena, mundo oscuro Noche de terror Noche de terror Noche de terror Noche de terror Ella es una mala Pero si me gusta Yo sé que es una chusqui Pero aún así no es No que tú no seas rico Y se cayó La salido en la cara ¿Tú sabes? De una manera ¡Eh! ¿Quién tiene todo eso sucio por ahí? La industria El que ponga la industria lo sigo Vamos a tomar Y siga la página mía de Adelín Ok Ya el próximo que se la robe Vamos a tomar medidas prácticas ya Acuérdense de este like Medidas prácticas Para que se pongan las ruedas daño Ahora Tío, tú que me conoces De esta manera de estar en el caballo Aguantala Aguantala Tú, no Te lo que Te lo que Te lo que Te lo que Oye Nada de para Aguantala 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 ¿Entendiste? Tienes que saber hablar Compay Tienes que saber hablar Tienes que saber hablar Tienes que saber hablar Ya no está tocando de nuevo ¿Entiendes? Un bobo Hijo Hijo Que como uno Tienes que hacer realbooking, eh Como quiera Si le meten party Y de todo Y que este estaba Bárbaro Se notaba Se notaba Porque la palabra no le dice nada Eh Y díganme que han hablado con Lía Binadel o con Leonel sobre la misa mía. Todos los días les voy a preguntar por eso. ¿En qué ustedes han quedado con Lía Binadel? ¿Entiendes? Lía Binadel, la atención Lía Binadel y Leonel Fernández. ¿En qué ustedes han quedado con la misa mía? Están esperando que pase de lección y tú se va a ir ahí. Para yo saber. Nada más me dicen. Así que ya ustedes saben, vayan al Instagram de Lía Binadel o de Leonel Fernández y díganle Roche no mató a nadie. Y si quieren seguir preguntando más, me dicen. Yo estoy claro y verdad con lo mío. ¿Entiendes? Claro y verdad con la verdad en la mano. No vengan a mí que es con mediante. Es que hay un trozo de gente que han hecho un trozo de psicopatadas y andan por los United States. ¿Entendiste? Y yo lo que voy por ahí a trabajar. A mí me encanta mi país. Yo no hago como un residente a casa aquí. ¿Qué yo me voy a buscar por ahí? A conocer. Y a buscar un trozo de cuartos que faltan por ahí. Que hay que buscar un trozo de cuartos que faltan más todavía. No que no necesitamos porque hay mucha gente que venga a uno como el chupirman. Que a uno es el que le va a salvar la vida. Señor presidente, yo. Tome su cuenta. 70 años en el género portándome bien. Hay presos con una trampita que me hicieron. ¿Usted sabe que fue que me vendieron? Entonces ya usted sabe. Luis Abinadel. Leonel Fernández. Después más nadie. Y que me hable mi canaliza. Y que usted me rega con misa. Felicidades. Felicidades. Ya. El consulario se rega a eso punto music. Y se incomoda la vuelta. Estoy bobo en el consulario. Entonces soltamos esa vaina en banda. Claro. Entonces ya ustedes saben. Desde Abinadel yo no conto nada. Con nada, por nada, por nada, ni nada. Quiero encantarle. Yo conto un cheque. Le ponemos música. Y ya. A ver, es claro. Cuando vuelvo a un party. Es porque es una vaina. Es. Destructiva. Con el movimiento paralelo. Dime. Así que ya ustedes saben. Los picos. Están ahí. Que se quieran pegar. Y el de qué. Oye. Claro, mira. Que yo no cojo ni un día más de costado. Ahora ya. Que me hable. De eso ya yo le dije. La canción. Otra tiradera más. Hablándome de vicepera. Ocuzador. Con lo mismo. ¿En serio? Wow. De batalla. Nanay. Están lejos de pegarse. Porque no conocen a Nanay. Y los que la conocen. Tú sabes. Se hace lo loco. ¿Cuándo voy a subir mi concierto? Entonces le hago a todo YouTube. Pronto. Me trae ese concierto. Guau, papá Dios. Que no me da más durado, papá Dios. Me han vendido un pro... El hueso. En equipo. Que hay que tirarme. Oíste. Roche al revés. Si yo no hablo de Roche. Y no suena. Oíste. Allá. Ocuzador. Me pusiste un programa para que hablen de mí. Y tiene uno para hablar de farándola, de la gente tuya. Tiguero. Oíste. Tiguero. Tú siempre eres el más tiguero. El más sabio de todo. El más tiguero. Siempre. Oíste. Te voy a mandar a tu maldita computadora que me regalaste. Tú verás. Tú no tienes chillado con tu programa de tú verás Roche. Tú tienes chillado. Tú no asaras demasiado. Tú no asaras demasiado. Tú no asaras con esos programas. Tú no asaras de ahí. No te lo he dejado ya que se buscaran un par de pesos con el nombre mío. Tú no tienes vida, ¿eh? Ni nada, ni nada. Coño. Yo te dije. El sistema. Es cosa que yo te he dicho personalmente. Y sabes. Pregúntenos el sistema. Wow, papá Dios. Qué batalla. Tú eres Roche. Cinco hombres en una mesa hablando de Roche. Va a seguir, mi loco. Yo te dije. Es brutal. Empieza a mandarte esos links. No quiero ver nada de eso por ahí. Corrame tú esos pariguayos. Vamos a tupir a ti. Podríamos hacer negocio tuyo. Yo sé que lo que tú estás haciendo. Te estoy dejando que brillen lo que tú estás haciendo. Tú sabes que yo te desalmo todo lo que tú estás haciendo. Y te apongo que eres ridícula. Siempre soy yo que te cubro todo tu payasada. Que tú haces con file. Yo soy que te cubro todo loco. Alguno lo sabe. Que yo soy el único que puede alumbrar a la gente. Iluminarlo. Y yo te lo dejo ciego. Para que tú juegues con ellos. Y también me va a venir de que con un divar es una loquera. De que qué sé yo qué. De que tú veras Roche. Payasasa. Un trode de payasada. Dime. Eso a toda esa gente que tú le hablas duro. Y le haces toda esa vaina y todo. Porque tú lo que eres chivato. Bendeje. No me encojoname, hermano. Oye, ya. No invoques a Candeliel. Mira lo que le pasó a Chelo Chá. Compay. Usted no ve a uno tranquilo que no quiera sanar ni con nada. Sigue en su trabajo, en su labor. Toma su broma de chivato y de baila. Huevo. Ya no me voy a hablar ya de ninguno. Dije que culano, dije que tenerme. Dije que el presidente. Me tiene en tema todito. Porque me dice millonario en el barco, en el patio. Me tiene en tema. Mira, Chelo Chando. Dicen, me hace la que a ver hablando. Ah, por tú lo que estás. Lleno de odio. O tú deberías mejor. Bárbaro. Si no le habías hecho mi diligencia. Eh. Demagoguito. Fokker. Fokker nada más me sube cuando yo me doy un atrayón. O tengo un accidente. O una vaina así. Dijo libre. Ahí él también una vez subiendo poco. Si yo qué. Una peleadita. Una vainita. Uh. Ahí está él subiendo. Si no. Tú veras Roche que me sube. Y que el que es por el más tigre siempre. La bolita del mundo. Eh. No. Pero ya tú sabes, mi ñeño. Ya tú sabes, mi ñeño. Ya tú sabes. Todo el mundo va a ganar su polo de la manera que quiere. Oíde. Oíde. Todo el mundo va a ganar su polo de la manera que quiere. Entonces, mira. Tira la mierda que va a tirar, chelo. O sea. Se va a tirar. Y ya. Me lo cual, hombre. Hasta con tu tiempo de trabajo. Con tu hablamos ahora. Te pegué. Te pegué. Te pegué. Pegué. Hasta con tu tiempo de trabajo. K Clemä.